Estos dos sospechosos, aunque ya habían sido arrestados, enfrentaron más cargos en el interior de la cárcel. Este es Juan Sánchez un día antes del intento de robo, y este es Juan Sánchez un día después que la dispararon. Ha sido sometido a varias cirugías desde el 26 de diciembre. Esto es lo que dijo a Telemundo Atlanta a través de una grabación en un teléfono celular. Que me atravesó el hueso de la columna que uno tiene atrás de la nalga. Estos son los dos sujetos arrestados tras el asalto y a quien la policía los conecta con peligrosas pandillas relacionados con varios crímenes. Sánchez se refiere a la captura de sus agresores y el proceso que enfrentan ahora en una corte. Que esa gente que hizo eso debería estar encerrado por un buen largo tiempo. Anthony Penick, de 20 años, y Ezequiel Boyd, de 17, enfrentan cargos de ataques agravados y por pertenecer a pandillas. Boyd, quien fue el que disparó, ya habría sido arrestado en varias ocasiones con cargos criminales en el condado de Gwinnett, como se muestra en esta fotografía. Por al menos tres crimes que suponemos de ser responsables. También, Anthony Penick tiene un récord previo por robo. La policía los vincula con el robo de varias armas en este apartamento, las cuales fueron usadas el 26 de diciembre para herir a Sánchez. Y una hora antes de intentar asaltar a Sánchez y a otros tres hispanos, ametrallaron esta vivienda en la ciudad de Lawrenceville, hiriendo a una mujer de 52 años de edad en la pierna. La policía sostiene que ellos pensaron que ahí vivía un pandillero rival. Sánchez, de 35 años de edad, ahora tiene que ser sometido a una serie de operaciones para poder reconstruirle la cadera, dice su esposa. Agrega que no puede costear los gastos por los que está pasando debido a que tiene que cuidar a su esposo, quien era el único que trabajaba. Ella necesita ayuda. La policía de Gwyneth dice que estos sospechosos están involucrados en otros robos a víctimas hispanas que no los han denunciado por sentirse atemorizados debido a la vinculación de los arrestados con pandillas. Si alguien me está oyendo que le haya pasado algo similar a mí, no tengan miedo y comuníquense con el centro de policía. A estos dos sujetos involucrados en el atentado de este hombre hispano no se les ha otorgado fianza, aunque su abogado podría solicitarle a una corte superior en las próximas horas. Reportando para Noticiero Telemundo, Atlanta, Luis Estrada.